No soy soldado de ningún gobierno, no, reino de los cielos, de los cielos Soldado, Chris, el servidor, y mi Johnny, al servicio de Cristo Se reporta a ti de multi, tira él, el doble T, el soldado musical La tempestad se hace a su lado cuando se activan los soldados Mis hermanos a los costados compartiendo el llamado De quien nos ha llamado, la competencia, la batalla estalla Cuando la unión la metralla, ataca, esto no es conaca Tirando murallas al enemigo, aflaca, sin faca Palabra de Cristo, salva, sana, Dios nos respalda Yo soy un soldado, yo soy un soldado Vos sos un soldado, vos sos un soldado Yo soy un soldado, yo soy un soldado Vos sos un soldado, vos sos un soldado Es que vos sos un soldado, vos sos un soldado Somos soldados, venimos batallando Contra protestantes nos estamos peleando El reino de los cielos nos están apoyando Para esto hay que ser valientes, lo estamos logrando Este es Chris, el servidor No soy un soldado de ningún gobierno Pero soy un reino, el reino de los cielos nos están apoyando Este flow no es mío, viene de Dios, la gloria a Dios Mezclamos yo con dembow, mezcla explosiva que viene de arriba Ejercito que se activa con palabra viva Black, tu vida que se expande hasta la China Acá no hay miedo Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas El nombre de Jesús, cambiando el sistema Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas El nombre de Jesús, cambiando el sistema Voy como Moisés para arrebatar la bendición Dios me ha llamado y yo cumplo mi misión Esto no lo hacemos hermanos por diversión Más de la multispa Esto es GD Médica asesina que elimina todo lo que te aparta De lo que viene de arriba Soldado, herrero del ejército celestial Y en el nombre de Jesús hoy venimos a declarar Que en tu casa hoy se aleja todo lo que estaba mal Y pieza por pieza tu vida se va a arruinar Nos jugamos, avanzamos, cristalado, siempre a mano La palabra y por fe, profetizamos La victoria del ejército del cielo Enemí te decimos que esto no es un juego Seguimos avanzando con las espadas de fuego Nos volvemos para atrás porque acá no hay miedo Parado en la brecha voy cantando mi victoria Y a mi rey Yahweh siempre le daré toda la gloria Tiempo de cumplimiento, esto no es un vuelto Hablamos realidad de que esto tumble al templo Tiempo del enemigo, lo hago blan, blan, blan Tiempo del enemigo, lo hago blan, blan, blan Tiempo del enemigo, lo hago blan, blan, blan Tiempo de cumplimiento, blan, blan Acá venimos a la vara, acá venimos a la vara, acá venimos a la vara ¿Por qué te abrimos a Jehová? Acá venimos a la vara, acá venimos a la vara, acá venimos a la vara, acá venimos a la vara ¿Por qué te abrimos a Jehová? Es el lado de ningún gobierno, no Reina de los cielos De los cielos Sola y un fralado Sola y un fralado Sola y un fralado Sola y un fralado Sola y un fralado